Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes chicas y chicos que están por aquí dándole click a este video, gracias, gracias por eso. Iniciamos la semanita, es lunes, vamos a grabarles un poquito de contenido del día de hoy, de lo que voy a estar haciendo en esta mi mañana. Y quiero empezar por compartirles que mi chiquirrina amaneció muy contenta, ya les había mostrado en un short que tenemos una perrita. Mi cachorra tuvo ocho bebés y es una chihuahua, pero los estuvo teniendo muy chiquitos, entonces se le estuvieron muriendo cinco de ellos y nada más quedaron tres. Le quedaron dos negritos, una pareja de niño y niña y una niñita en color beige y es la que tengo aquí adentro porque nació bien pequeñita. Nació muy pequeña, muy pequeña, entonces estoy tratando de cuidarla, de atenderla, de estarle dando cuidados especiales para que se pueda, se pueda ya lograr. Y pues aquí está, miren, aquí está, es una chihuahuita, tiene una semana y un mes y pues aquí andamos. Pues acabo de levantarme a abrir las ventanas, son las 9.50 y se fue mi hija a trabajar y me levanté a abrir para que entrara un poco de luz. Y ella no me puede escuchar porque se pone loca, entonces miren, miren por aquí anda, anda toda chiflada. Le voy a dar de almorzar, le tengo pollito cocido, ya desmenuzado y sus croquetas de cachorro, entonces voy a darle de comer para más tarde llevarla, no me la ambas, para más tarde llevarla a que le den su vacuna, sus gotas para desparasitarlas. Miren, es una chihuahua pequeñita, miren, 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 pero es muy chiflada, no puede escucharme porque luego, luego se acaba llorando. La tengo aquí adentro nada más a ella porque ella es la que no se puede valer por sí misma, entonces por eso la tenemos aquí para estarla cuidando lo que es todo el día. Ya se adaptó, ya no llora por las noches, ya nada más es de que nos escuche caminar para que se agarre, se agarre llorando. Miren, les voy a mostrar para que vean, la voy a poner en su camita y van a ver cómo se va a poner bien, bien loca. Allí está en su camita ella, miren, ahí está en su camita, por allí anda, tiene unas pequeñas popositas, ahorita se las voy a estar levantando y vean. Se pone bien chiquiada de estarme llorando. Por ahí la voy a dejar, por ahí la voy a calentar de su comida y luego ya vengo a darle de almorzar. Y a ponerle su agüita. Está en una cajita de reja de plástico, ahí le tengo puesta un suéter calientito y ahí está ella, ahí es su cama, ahí duerme y miren, por allí anda. Ahora voy a sacudirle su lugar donde duerme y a estárselo lavando para que lo tenga, pues, por ahí listo para que siga descansando los próximos días. Como no le hice caso de cargarla, pues, por ahí se va a currucar y se va a estar recostando un rato más en lo que está su comida. Así mi día con mi chillona. Así. ya está comiendo su pollito ya se lo calenté y por ahí miren anda bien loca había comido desde ayer en la tardecita, era temprano cuando le di de comer como las 7 entonces ahorita tiene mucha hambre nada más le doy de comer dos veces al día es ahorita a esta hora temprano y ya por la tarde y en el transcurso del día nada más toma agüita ya hoy que la llevemos a que la desparasiten vamos a ver que nos dice el veterinario cuanto tenemos que darle de porción de comida y que es lo que puede comer para que pues llevar las cosas como se deben para que pueda sobrevivir y pues ya buscarle un hogar si es que nos vamos a quedar con ella comió muy desesperada puesto que ya tenía muchas horas que no comía entonces vean a ustedes comió como una peloncita de auspicio ya terminó ahora sí nada más dejarla que tome agua para que después pase al baño le voy a rociar este aquí en su tapete para que ahorita huela y ella vaya al baño espero que haya llenado porque pues ella normalmente siempre toma agüita toma agüita ándale porque no vas a poder hacer del baño no 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 L開始 la vacuna y en suelta no sigas buscando que comer, te voy a meter a tu cama ya duérmete un ratito quédate allí duérmete me ando, me ando preparando un caldito de verduras con pechuga, pechuga de pollo zanahoria, papitas y le voy a poner también brócoli, nada más voy a dejar que se cosa un poquito más lo voy a hacer como tipo caldito para cambiarle y no comerlo todo el tiempo seco entonces ahí andamos preparándolo para pasar a lavar los terribles trastes del fin de semana entonces les comparto aquí lo que ando haciendo para no necesito más ponerme a terminar mis labores pues bueno pues ya pasó una hora y media de que empecé a grabarles que les dije que la cocina estaba tremendamente sucia ya quedó ya quedaron los trastes limpios ya los sequé, ya los guardé ya está por ahí mi estufa también ya la estuve limpiando ya está todo, todo despejado únicamente por ahí miren dejé a mi ayudante estrella es el que me saca de apuros mi desengrasante ahí ya está la comida lista sobre la estufa ya me voy a poner a comer ya está todo, 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 todo limpiecito ya la perrita ya comió mi perrita ya comió ya se durmió, ya se las pude mostrar allí ahora sigo yo voy a comer algo porque ya van a ser las 12 no he almorzado nada y como ya está la comidita lista pues vamos a echar una comidita para poder seguir en el transcurso del día y vamos a ver si les puedo editar este videito para subírselos no les quise grabar la rutina de los trastes porque pues siempre les muestro eso entonces vamos a quitar ropa, doblar ropa, poner otra carga de ropa a lavar ya tengo mi baño limpio, ayer estuve lavando mi baño lavé cortina de baño transparente para poner una cortina nueva si viene un videito super padre, super padre que va a haber unos cambios ahí en mi baño estoy muy agradecida, estoy muy contenta, muy 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 feliz entonces se los dejaré no sé si en el transcurso de esta semana o en la próxima pero por ahí lo voy a estar compartiendo entonces pues ya cocina limpia comedor limpio sala media recogida ahorita le voy a dar una pasadita y pues así mi lunes empezamos mi lunes lavando trastes no, primero respondiendo mensajes de whatsapp después pues dándole de almorzar a la chiquitilla y ahorita ya lavé trastes, ya los acomodé ya tengo todo, todo, todo despejado así como me hace sentir bien a gusto tener mi cocina ya está, ya está acomodadita, ya está limpia ahora sí vamos a almorzar porque se voy a enfriar mi sopita de verduras y pues a darle entonces me despido de ustedes no sin antes decirles que mi Dios los bendiga y que nos vemos en un próximo video bye